Hola a todos, en esta oportunidad voy a hablarles de un tema sumamente importante que nosotros en la carrera de estomatología, en nuestros inicios, debemos conocer muy bien. Este tema es la dentición humana que es lo que prácticamente se basa nuestra carrera. El diente. Los dientes son órganos posicionados en la cavidad oral. Están compuestos por minerales como fósforo, calcio y magnesio. Dichas piezas se encuentran implantadas en la apófisis alveolares de dos huesos que se aprecian en la cara, los cuales son el maxilar y la mandíbula. El diente posee ciertas características. La primera característica y la más notable es que es de consistencia dura. Se dice que el esmalte del diente es la estructura más dura y fuerte que podemos tener en nuestro organismo, incluso más dura que los huesos. Generalmente son de color casi blanco, con tonos desde el crema, amarillos, tenues a grises, dependiendo de la edad de las personas, la condición y la salud de la persona. Dado que el esmalte es transparente, la composición de la dentina es la que determina el color de los dientes, lo que se denomina croma. Este color es amarillento y su intensidad depende del grosor y la calidad de la dentina. De hecho, no todos los dientes presentan el mismo color. Una característica más de los dientes es que ejercen un rol fundamental en la digestión bucal, porque participan en el corte de alimentos y la masticación. También tienen un rol importante en la afonación, ya que están implicados de forma directa en la articulación del lenguaje, donde actúan como punto de apoyo contra el que la lengua hace presión para la emisión de ciertos sonidos. También no debemos dejar pasar que los dientes nos brindan una imagen estética que a las personas nos hacen sentir de una manera más aceptable. El diente posee partes, las partes principales son la corona, que es esta parte de aquí. La corona es la parte visible del diente, la que se puede observar fuera de la encía, como podemos observar aquí en la imagen. Dependiendo de su forma, podremos saber la función del diente. La otra parte importante es el esmalte, lo que estamos señalando en la parte de aquí. El esmalte es la parte más externa, dura y blanca del diente. El esmalte está hecho principalmente de fosfato de calcio, que es un mineral duro como una roca. Tenemos a la dentina, que va debajo de lo que es el esmalte, que este es un tejido duro, pero contiene tubos microscópicos. Cuando el esmalte está dañado, el calor o el frío pueden entrar hacia el diente a través de estas vías y causar sensibilidad o dolor. Tenemos la pulpa, que viene en toda esta parte, que es la parte blanda del diente y la más interna, en la que se encuentra altamente irrigada por vasos sanguíneos y que por ella pasan numerosos nervios. Ya hablamos sobre que toda la parte exterior lo que se ve es la corona. La parte que se encuentra en el interior, lo que no podemos ver, es la raíz. La raíz es la parte más grande del diente, está conformada por casi dos tercios del mismo. Su función es mantener al diente fijo en su lugar, por esto está incrustada en el hueso. También tenemos la encía, aquí podemos observar los bordes de la encía, que es el punto por donde sale la parte del diente y que queda expuesta la corona. También tenemos el cemento radicular, el cemento radicular lo encontramos en la parte que está establecida la raíz. Esta es una capa de tejido conectivo que une las raíces de los dientes firmemente a las encías y a la mandíbula. También tenemos lo que es el ligamento periodontal, que es el tejido que ayuda a mantener los dientes apretados contra la mandíbula. Y también tenemos lo que son las terminaciones nerviosas, por lo cual a través de venas se circula la sangre y también esto permite la irrigación, así como nosotros poder tener sensibilidad cuando tenemos alguna dificultad, alguna patología como es la caries dental, que al llegar a la parte de la pulpa, donde ya está irrigada por las terminaciones nerviosas, hace que nosotros podamos sentir el dolor. Nosotros tenemos cuatro tipos de dientes. Lo que son los incisivos centrales, que son ocho en total, que son los dientes más centrales y visibles en los maxilares superiores como inferiores, que son los de aquí. También tenemos los incisivos laterales y tenemos los caninos, que son los que continúan a los incisivos, los cuales son cuatro en total. Estos dientes son puntiagudos, de larga raíz y se encuentran junto a los incisivos. Dos en la parte superior y dos en la parte inferior. Sirven para desgarrar carnes y alimentos fuertes y también son llamados comúnmente como colmillos. Tenemos los premolares, la primera premolar y la segunda premolar, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Estos se encuentran entre los caninos y los molares y se muestran como las primeras muelas. Y tenemos los molares, que son doce en total. Son dientes planos, se encuentran en la parte posterior de la boca y son los mejores adaptados para la trituración de la comida. En los molares tenemos una pieza dentaria muy importante, que es esto, la tercera molar, también conocida como mola del juicio, las cuales son cuatro en total, que emerge alrededor de los 18 años. Pero a menudo se extraen quirúrgicamente para evitar el desplazamiento de otros dientes, lo cual puede ser doloroso. A estos dientes también se les conoce como cordales. Tenemos tres tipos de dentición. Los seres humanos tenemos tres tipos de dentición. La decidua, la mixta y la permanente. Antes de ver las características de cada una de las denticiones, veamos primero cómo se da el proceso de erupción. ¿Cómo se da la erupción dentaria? La erupción dentaria consta de tres fases. La fase preeruptiva, la fase prefuncional y la eructiva funcional. La fase preeruptiva se da una vez iniciada la calcificación de la corona dentaria. El germen dentario en su conjunto se desplaza de modo centrífugo dentro de los maxilares. Toda vez que se inicia el crecimiento radicular es cuando el germen se desplaza en sentido vertical hacia la encía. Es decir, si está en la arcada superior será de arriba hacia abajo y en la arcada inferior de abajo hacia arriba. En la fase eructiva prefuncional se da cuando ya está formado entre el 50 al 75% de la raíz dentaria. Se produce la emergencia clínica del diente a la boca. Se establece un área de enrojecimiento de la mucosa oral, es decir, en las partes de aquí, que luego se isquemiza y acto seguido se produce la unión del epitelio oral y dental. Hay un movimiento activo de salida del maxilar a la par que se establece un movimiento apical de los tejidos blandos gingivales. Y tenemos la fase eructiva funcional, que cuando el diente entra en contacto con su antagonista se detiene su desplazamiento vertical. Pero sin embargo sabemos que el diente continúa adaptándose durante el resto de su vida a las fuerzas que sobreactúan y a su propio desgaste. Existen factores que aceleran o retrasan la erupción de hectárea. Por ejemplo, los factores que aceleran tenemos la fiebre, las enfermedades agudas, el hipertiroidismo, los climas cálidos, la aceleración fisiológica, la tendencia familiar. Los que retrasan clima frío, tendencia familiar también, enfermedades crónicas, graves o de larga duración, enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, enfermedades de nutrición, carenciales, enfermedades de la madre que ataca el embrión y enfermedades genéticas. La dentición de cirua, que es la que poseen los niños, consta nada más de 20 piezas dentarias, a diferencia de la dentición permanente. En esta dentición solamente tenemos a los incisivos centrales, laterales, caninos y primer molar y segundo molar. En esta dentición no tenemos presencia de los premolares. La dentición de cirua será reemplazada por la permanente. En ese proceso de reemplazo o de la erupción de los dientes permanentes, sus raíces son reabsorbidas. La dentición mixta es el proceso, el tiempo en el que se da el intercambio de la dentición de cirua a la permanente. Entonces tenemos piezas dentarias tanto de las de ciruas como de las permanentes. La dentición permanente posee 32 piezas dentarias. Aquí ya tenemos la presencia de la primera y la segunda premolar y se presenta a partir de los 6 años de edad en adelante. Su cuidado es fundamental, ya que a diferencia de la dentición de cirua, si nosotros perdemos una pieza dental de esta, ya no tendremos reemplazo, no nos volverá a crecer otra pieza dental. Pero hoy en día ya existen muchos procedimientos que nos permiten reemplazar esas piezas. Conclusiones Los dientes son órganos muy importantes, ya que más que dar una estética agradable al rostro, cumple funciones esenciales como es el proceso de digestión y fonación. Y también es importante para la estética de nuestro rostro. Conocer el tiempo de erupción de los dientes es esencial para poder determinar si existe alguna patología que no permite el desarrollo adecuado. La función que cumple cada pieza dental es imprescindible para poder tener un buen proceso de masticación, lo cual permitirá que la digestión se realice de manera exitosa. Los factores externos juegan un rol importante para determinar si es correcto o no el acelero o retraso de una erupción dentaria. Esto sería todo lo que veríamos el día de hoy. Espero que la información haya sido de su agrado y les sirva. Gracias. Gracias. Gracias.